Música Se ha celebrado en las cercanías de París el tercer foro de cooperación entre Francia y Cuba que ha sido organizado por la asociación Cuba Cooperación que busca reforzar los lazos entre ambos países Las bases fundamentales con las que se creó la asociación es un doble eje primero es evidente la condenación total del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y el segundo es de crear todas las condiciones para favorecer la cooperación económica, cultural entre Francia y Cuba Cuba Cooperación como organización y como asociación la más representativa de la cooperación anima y impulsa esas relaciones Las relaciones entre Francia y Cuba están en un excelente momento la visita de François Hollande a la isla y su encuentro con Raúl y Fidel Castro lo demuestra así como las palabras de Castro cuando hacen de Francia su primer interlocutor en Europa Los proyectos de cooperación desarrollados en los últimos años se multiplican y en especial en la ciudad de Cienfuegos fundada por colonos franceses en el siglo XIX Cuba Cooperación ha sido el puente que nos ha vinculado con Francia y por supuesto que se ha insertado directamente en la solución de muchas de las necesidades desde el punto de vista social, económico, productiva que tenemos en el país Pero la primera cooperación entre ambos países fue la desarrollada por las asociaciones solidarias como Francia-Cuba que lleva décadas defendiendo al pueblo cubano y su revolución pero también a los cinco cubanos que fueron injustamente encarcelados en Estados Unidos acusados de espionaje Estuvimos más de 16 años en prisión cada año con 365 días y cada día con 24 horas que había que resistir hora por hora entonces uno cuando se levanta y necesita aferrarse a algo necesita recibir ánimo, estímulo de algo y ese algo en buena medida era precisamente el apoyo que recibíamos desde el exterior que se materializaba en las cartas que recibíamos Cuba refuerza su cooperación con Francia y lo hace desde una relación de igual a igual y agradece a los colectivos de solidaridad el trabajo que hacen desde hace décadas Muchas de las luchas que tiene pendiente el pueblo cubano en las que juntamos con el apoyo y con la solidaridad que siempre nos han expresado los compañeros franceses, los amigos franceses en particular Juan José Dorado, HispanTV, París